Música Le llaman de cariño Don Chepito, vive en un terreno que sus vecinos le han prestado, en el barrio La Coya, en San Emilio La Paz. Él padece de parálisis y le resulta difícil comunicarse y moverse. Nos costó mucho acercarnos, ya que tiene un compañero muy fiel que lo cuida, su chuchito campeón. Sus vecinos se han encargado de llenar la pancita de Don Chepito. Vaya, es grande. Nosotros estamos, estuvimos aquí cerca, siempre estamos pendientes de él. Hace un par de años su madre murió y desde entonces campeón es su única compañía. Los lugareños están preocupados por las condiciones en las que vive Don Chepito. En su champita solo hay una cama, no tiene luz eléctrica ni agua. Lo más preocupante es que no recibe tratamiento médico para su enfermedad. Llegaron al hospital, pero posteriormente ya no siguieron su tratamiento, siempre por lo económico. Intenté acercarme un poco más a él y para eso tenía que ganarme la confianza de campeón. Sin embargo, fue en vano. Lo que no cabe duda es que este can es un guardián. Es el ángel de Don Chepito. Si este reportaje le encendió una chispa de solidaridad para ayudar con víveres y dinerito a Don Chepito y por supuesto a su chuchito, puede comunicarse al número en pantalla. Príncela Portán, Código 21